Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. Estamos transmitiendo por medio del internet, pero sabemos que misioneros tienen que ir personalmente a todo el mundo a dar su vida. A veces mueren esposas y niños. Ningún precio es demasiado porque las almas preciosas de los oyentes valen más que todo. Pablo sufrió mucho al llevar el evangelio al mundo. Cristo pagó el precio para la salvación, pero personas tienen que llevar el evangelio a los perdidos y Dios obra por medio de ellas. Tiene que restaurar vida. Estamos estudiando un caso de un niño muerto y hemos llegado al punto en que el calor entra al cuerpo del hijo de la Tsunamita. Era una señal de vida. El liceo sigue ferviente en la oración. La oración es un proceso, una batalla, una intersección persistente. Nada menos que victoria es suficiente. El segundo contacto que tuvo el liceo con el niño trajo vida. Salió la muerte y el niño abrió sus ojos. La vida trajo visión. La viuda ya tiene su hijo, pero en agradecimiento primeramente dio gracias a Dios postrada a los pies de su siervo y después tomó a su hijo. Muy buenas tardes, amigos. Esas historias de el liceo son muy buenas, muy guapos, muy bonitos. Y es bonito porque vemos cómo Dios se involucra con las vidas humanas. Lo hacía en el tiempo de liceo, lo hace ahora. Ahora, vamos entrando en las historias del profeta el liceo y al mismo tiempo vamos desarrollando un concepto de Dios que es 100% bíblico. Por eso tenemos nosotros que prestar mucha atención a no solamente a partes favoritas nuestras de la palabra de Dios, sino tenemos que ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Desarrollando, digo, este concepto, porque no hay nada más importante en la vida cristiana que el concepto que el cristiano tiene de Dios. Si tiene un alto concepto de Dios, si tiene un alto concepto de Dios, también su manera de vivir la vida cristiana será en un nivel alto. Si no, si no, si no se ha preocupado por meterse en la Biblia para, con este propósito mayor de descubrir la personalidad de Dios, su naturaleza, su carácter, su concepto no será muy alto. Y su vida cristiana tampoco será vivido en un nivel alto. Aprendemos los caminos de Dios mientras que vayamos estudiando. Estamos viendo cómo Dios obra en diferentes maneras que el hombre. El hombre, el hombre de este mundo, toda la población de este mundo, está en una caída, está yendo para abajo. Es depravado el hombre. Y solamente cuando somos redimidos y recibimos de Dios una vida nueva, Dios puede obrar por medio de nosotros y podemos nosotros acercarnos a Dios. Vamos aprendiendo sus caminos tan distintos que los caminos de los hombres. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos ahora en Segundo de Reyes en nuestro estudio. Y he dicho que estamos estudiando de Eliseo. Hemos estudiado de Elías, pero en verdad la Biblia tiene más que decir sobre Eliseo y su ministerio. La vida de los profetas es muy importante porque fueron ellos que trajeron vida espiritual, trajeron el mensaje espiritual, eran portavoces para el Señor. Y ellos trajeron vida espiritual a la nación de Israel. Hemos estudiado de muchos reyes y seguiremos estudiando hasta terminar toda la historia de los reyes. Pero la Biblia también, el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, quiere que sepamos de la vida de los profetas y sus ministerios, lo que ellos llevaron a cabo. Hemos llegado al versículo 38 de capítulo 4 de Segundo de Reyes. Capítulo 4, versículo 38. Vamos leyendo, ¿verdad? Estos versículos hasta el versículo 44. Estamos viendo otra cosa, otra parte del ministerio de Eliseo. Él estaba entre un grupo de personas. Bueno, eran varios grupos de personas que habitaron en ciertos lugares claves, donde pudieron tener una influencia, donde la gente habían vuelto, vuelta a la idolatría. Y eran en lugares históricos. Y querían, y esta historia tenía que ver con el mover de Dios. Y ellos quieren restaurar esas ciudades, esos territorios. Y por eso están viviendo entre el pueblo. Hablé al principio de la necesidad de estar personalmente entre el pueblo. Nunca podemos llevar a cabo toda la obra de Dios por otra manera. Tenemos que estar entre la gente. Vamos a leer. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ves que están en una grande hambre, dice. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje. Pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, Barón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él, Eliseo, entonces dijo, Traer harina. Y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al barón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió a su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron. Y le sobró, conforme a la palabra de Jehová. Este último versículo es tan significante. Conforme a la palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre lleva a cabo el propósito por lo cual el Señor la ha mandado. Podemos estar seguros de esto. La palabra de Dios no falla. El mundo fue creado, creado por la palabra de Dios, conforme a la palabra del Señor. Y así, pues estamos en esta palabra. La palabra escrita. Bueno, nadie puede escapar de sus necesidades. La necesidad siempre tiene que ser atendida. Así Dios llama la atención de los seres humanos. Y la necesidad en esta pequeña historia era una hambruna. Para remediar la necesidad, los hombres hacen todo lo que pueden. Eliseo prepara los utensilios. Uno halló calabazas silvestres, sin saber exactamente lo que era, y las cortó en la olla. Era un acto bastante peligroso. Pero en tiempo de necesidades, uno hace las cosas desesperadamente. Preparada el potaje, lo sirvieron y empezaron a comer. Gritaron a Eliseo que el guisado era venenoso. Eliseo pidió harina y la esparció en la olla. Se neutralizó la comida y pudieron comerlo. Por favor, por favor, no buscar en la harina un remedio para la intoxicación alimentaria. Los profetas obran en la esfera de lo sobrenatural. Pero también es obra de Dios enviar alimento por medio de personas. Personas que quieren serle fiel. No había mucho en el norte de Israel, pero aquí hay uno que trae pan, que está sirviendo a Dios, que es fiel a dar las primicias a Dios. O sea, aquí tenemos un siervo de Jehová. Mientras que todo Israel en el norte va sirviendo a los baales, hay gente fiel siempre. Y él trae, ya que no hay sacerdotes en esta parte de Israel, porque los habían quitado los reyes. Y solamente había estas escuelas de profetas que estaban sirviendo a Dios allí con el propósito que ya mencioné. Entonces, este hombre sabe de ellos y les trae su ofrenda, sus primicias, como Dios había ordenado, gracias a Dios, por estas personas fieles. Qué bueno que se hallen hasta el día de hoy. Personas que sinceramente y sencillamente quieren obedecer a Dios. ¿Y qué es la razón? ¿Qué es la motivación? Jesucristo dijo, si me ama, guardaréis mis mandamientos. Los que aman al Señor le obedecen por el puro amor. Y esta es la única motivación que vale. Amar. Dios quiere gente que le ame. Bueno, lo tenía en aquel entonces y los tiene hoy. Entonces, Dios envió este alimento por medio de este siervo, esta persona israelita, hablando a su siervo socorrer a las necesidades. Dios lo hace hasta el día de hoy. Y así viene un hombre con panes de primicias, panes de cebada y trigo crudo. Eran espigas de trigo que había traído. Esa también valía como primicias. Tenían que dar los primeros frutos. La primera parte de la cosecha. Tenían que honrar a Dios y demostrar su agradecimiento a Dios por medio de ofrecer las primicias a él. Lo que pasa era que no fue suficiente lo que había traído. Y vemos un milagro. Porque hay cien hijos de los profetas. La comida que lo da de todo corazón no es suficiente. Veinte panes dice de cebada y trigo nuevo en su espiga. ¿No hemos oído de esto antes? ¿Te recuerdas de algunas historias en el Nuevo Testamento donde no en lo cual no había suficiente para la multitud? Pues sí. yo creo que todos los cristianos hemos oído de la historia de cuando Cristo dio de comer a cinco mil hombres más sus familias y otra vez cuatro mil personas con un poco de pescado y un poco de pan. Dios hizo un mil 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 Entonces, esta no fue la primera vez. Esta no es tan famosa, ¿verdad? Pero era un milagro. Y nos está mostrando cómo los profetas movían en un ambiente espiritual y sobrenatural. Así que tienen un poco de pan. No era suficiente. Y vemos que como Jesús hizo con cinco mil y otra vez con cuatro mil hombres más sus familias. Ahora lo mismo pasa aquí. Les sobra conforme, dice, a la palabra de Jehová. No de pan solo vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús. Sino de cada palabra que cae de la boca de Dios. Estaba citando el Antiguo Testamento. Pero eran palabras del Señor Jesucristo. Y nos valen para el día de hoy. Hoy no de pan solo vivirá el hombre, sino por cada palabra. Porque las cosas acontecerán conforme a la palabra de Jehová. Mientras que todo lo demás en el mundo puede fallar. Todo se cumplirá conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es la vida más sabia que viviera un cristiano? Tendrá que vivir su vida conforme a la palabra de Jehová. Si quiere tener éxito verdadero. Si quiere tener bendiciones desde los cielos. Yo prefiero las bendiciones del cielo antes que todo lo que nos ofrece el mundo. Dios habla y después cumple su palabra. La palabra de Dios es la cosa más segura en todo el mundo. Vamos adelante. Hemos visto otra historia en la vida de Eliseo. Andando entre los hijos de los profetas. Que era el testimonio que Dios tenía en el norte de Israel. Quedaba ya poca gente. Pero bueno, este ministerio tiene resultados. Y siempre la obra de Dios, la palabra de Dios, trae resultados. Viene desde el cielo, obra aquí en la tierra y resulta una cosecha para Dios otra vez. Viene del cielo y va al cielo. Y lo que se hace aquí en la tierra se hace por medio de personas llenas del Espíritu Santo. Como fue Eliseo, recuerda, la doble porción del Espíritu está sobre este hombre. Vamos a capítulo 5. Aquí vemos una historia hermosa. Entre las muchas otras que hemos estudiado o lo que vamos a estudiar en el futuro. Pudiera un productor de películas a ser, con un poco de imaginación, un drama bastante atractivo sobre lo que vamos a estudiar. El problema que, al añadir la imaginación humana, hace daño a la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad solamente exponer lo que la historia bíblica contiene. Pero las historias son muy interesantes. El protagonista de esta historia es el general de Siria. Muy estimado por su rey, por el éxito de haber conseguido la independencia por su nación de Asiria. El imperio asirio apenas estaba formándose. Podemos saber de la independencia de Siria. No se confunde Siria con Asiria. Siria fue independiente y gracias a este general. Y por eso es muy estimado en Siria. El imperio asirio, dije, apenas estaba formándose. El general Naamán, así se llamaba, era exitoso y valeroso en extremo, dice el texto. Y aquí leemos la palabra, pero. Vamos a ver los primeros versículos de capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová. Jehová está involucrado con esta nación de Siria, aunque no es su pueblo. Pero Jehová es el señor de toda la tierra. De él es. Son las naciones. De él es la población. Él es soberano sobre de todos. Y por eso vemos al señor involucrado. Y esta no es la primera vez. Está involucrado con Siria. Yo te digo que lo que está pasando en el mundo hoy en día, el señor está involucrado. El señor soberano está involucrado por todo, por todas las naciones de la tierra. Bien, era este hombre valeroso en extremo. Pero ahora tenemos esta palabra que cambia todo el asunto. Debido, debía ser muy feliz este hombre, muy grande, dice, era, estimado. Por él, Dios había obrado traiendo salvación. Este hombre valeroso en extremo, era, leproso. Aquí hay un pero, P-E-R-O, que cambia toda la historia. Dos palabras. Que cambia las cosas en la vida de Naamán. Obviamente, su enfermedad no le obligó a separarse de la población, como tuviera que hacer si era ciudadano de Israel. Pero no creo que un mendigo, bien de salud, cambiaría su caso por lo de él. Observaremos otro elemento importante en este primer versículo. Y se declara por estas palabras. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Lo que estudiamos en el momento no es una historia que tiene sus orígenes en Israel. Solo en una nación vecina, que a veces era hasta enemigo de Israel. Hay que aprender esta lección, hermano mío. Dios es soberano. Sobre todas las naciones de este planeta. Y le importan su condición y la de sus ciudadanos, a pesar de que sea pagana. Y conoce poco del Señor de Israel. Voy a citar una porción de Mateo. En que enseña Jesús principios espirituales muy importantes que son involucrados en la historia. Estoy hablando de Mateo capítulo 5, versículo 43. Hablando de Jesús. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí estamos viendo cómo en verdad Jehová está involucrado en la salvación de una nación pagana, Siria. Por medio de Naamán había dado Jehová salvación a Siria. Vamos a estar seguros que tenemos incluido este concepto de Dios en nuestros corazones. Porque así es Dios. Y nosotros estamos estudiando estas historias, aprendiendo los principios espirituales. Pero encima de todo, estamos aprendiendo del carácter de la naturaleza de nuestro Dios. Estamos viendo cómo se trata bien a Siria, con sus propios propósitos. Pero es una nación totalmente pagana. Y Dios está tratándola bien, porque Él tiene sus propósitos. No es por nada. En versículo 2, vemos la enemistad que hubo entre Israel y Siria, en que bandas armadas atacaban a los israelitas, y en una de estas incursiones llevaron cautiva a una muchacha israelita. Leeremos versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual ahora servía a la mujer de Naamán. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios está organizando las cosas. El hombre nunca lo puede hacer bien, porque no sabe lo que Dios sabe. No sabe el futuro. Dios sí lo sabe. Dios está aún en esta circunstancia. Tiene una israelita, joven que sea, en la casa de Naamán. Dios está haciendo su obra. Y lo está haciendo hasta la fecha, en el siglo XXI. Las circunstancias de nuestras vidas son ordenadas por el Señor. Bien, podemos imaginar mil barbaridades sobre el ataque de esta banda contra Israel, y lo que pasó con los padres y parientes de ella. Pero el relato no nos dice nada de ellos. Así que no podemos especular, imaginar cosas. No sabemos. Solamente sabemos que la niña fue llevada fuera de su país, contra su voluntad, a una nación extraña, donde no conocía a nadie e ignoraba las costumbres y el lenguaje. Tenía que aprender todo de nuevo. Claro, sentimos una lástima por una jovencita, una niña como esta. Pero es una sierva del Señor. Antes que la criada de la señora del general, ella está allí para servir a Dios. Tenemos la historia de jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia en el libro de Daniel. Recordamos bien la historia, ¿verdad? Cuatro de ellos, muy jóvenes, posiblemente quince años tenían. Y fueron fieles y Dios les usó tremendamente en Babilonia y después en Persia. Bien, ella no conoce a nadie. Puede ver cuánto sufrió esta niña. Esta era dura. Cosa dura para ella. No por casualidad llegó a ser la criada de la señora del general, aprendiendo allí todo lo que fue involucrado en su nueva situación. Cuando menos podía sentirse segura y protegida en este ambiente, Dios es misericordioso en todos casos. Él reconoce las dificultades del sufrimiento y los toma en cuenta porque Él es lleno de compasión. Pero esto no quiere decir que no va a llevar a cabo su voluntad. ¿Podemos ver en esta situación tan amarga y difícil para ella la voluntad soberana del Señor? Lo tenemos que ver. Es precisamente por lo que no sabemos que podemos concluir que el Señor mueve con justicia y compasión. Dios quiere sanar al general enemigo de Israel y además mejorar las relaciones entre las dos naciones. Es correcto concluir que la niña tiene influencias en su vida que la conducía a practicar los principios de Dios desde la profundidad de su corazón. Hemos visto que Jesús dijo, Amarás a vuestros enemigos. Así debemos ser todos. Así debemos ser todos. ¿Cómo Dios nos podría usar si tuviéramos la misma actitud? Vemos la hermosura de la santidad en esta niña. No tiene su igual en las historias de egoísmo y conquista que cuentan los autores mundanos. No tienen ellos una historia con tanta hermosura como es esta historia de Dios. ¡Qué atractiva es la actitud de ella! Rompe el corazón de cualquier persona que tiene un poco de sensibilidad. La niña sabía de Dios. La niña sabía de Eliseo. Versículo 3. Esta dijo a su señora, Si rogase mi señor al profeta que está en San María, él lo sanaría de su lepra. Conoce esto de este siervo de Dios que también es compasivo. Ella, igual como el gran profeta, tiene el mismo corazón. La niña sabía de Eliseo. Como los adultos, los niños deben ser informados de las personalidades que Dios está utilizando en su tiempo. Y del poder de Dios que se manifieste en los siervos de Dios. Ahora estoy hablando esto a los padres. Informa a tus hijos de lo que Dios está haciendo. Me dio un gusto tremendo el otro día. El sábado por las tardes doy estudios bíblicos virtuales con algunas pocas personas. Y después que había terminado el estudio, el padre de familia dijo, Mi hijo, mi hija ha estado escuchando todo el estudio. Ella ya era tarde para ellos, una hora más tarde que aquí en España. Y terminamos, bueno, yo no sé, a las nueve quizás de la noche, tiempo español, y allí una hora más tarde. Ella estaba rodeada en una manta, en el suelo, escuchando toda la predicación. Dijo a su padre, le encanta escuchar la palabra de Dios. Debemos informar a nuestros hijos de la palabra de Dios, sí, pero también de los acontecimientos. Lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Los adultos deben enseñarles el evangelio. Ella estaba segura. Si fuera a pedir al profeta, él sanaría a quien ella llama, mi señor. Fíjate cómo se somete esta niña preciosa. Si quieres, vamos a Lucas capítulo 4, un momento. Lucas capítulo 4, y veremos el versículo 27. Jesús está enseñando algo, un aviso a Israel, el cuidado, cuidado, de confiar en lo que sea, y no vivir cerca del corazón de Dios. Está diciendo el Señor aquí, que Dios pasó por un lado a los de Israel para sanar a uno que fue su enemigo. Dios lo hará hoy también. Si la iglesia no observa, no es subveniente, no sirve a Dios de corazón, es un aviso para nosotros también de tener mucho cuidado, porque Dios no tiene límites en cuanto de su bendición. Él bendecirá a quien quiera bendecir. Entrando en Amán a su Señor, al rey, versículo 4, otra vez de segundo de Reyes 5, le relató diciendo, así así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. La señora lo cuenta a Amán, Amán, entonces comienza la política necesaria para que pueda realizar un encuentro con Eliseo. El rey de Siria envió cartas para el rey en Samaria y Amán lleva con él bastante oro y plata, que siempre está involucrado en la mercancía, en las relaciones entre naciones. Lleva las cartas recomendando a su general y declarando el motivo de su misión, que es la sanidad de la lepra. El rey de Israel rasga sus vestidos a leer la carta. Versículo siete. Luego que el rey de Israel leó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y vea cómo busca ocasión contra mí. Pensaba que era una amenaza la sinceridad del rey de Siria. Bueno, a veces malinterpretamos las cosas, ¿verdad? Por eso debemos vivir cerca del Señor, para saber lo que Él está haciendo en nuestros medios. El rey de Israel rasga sus vestidos interpretando la imposibilidad de la petición como una amenaza buscando una razón por qué atacar a Israel. Como las cartas mencionaban la presencia de un profeta en Israel, la palabra llegó a Eliseo. El reino reconoce la ventaja muy presente en su reino de un hombre que representaba el reino de Dios y el propósito de Israel ser una luz de la gloria de Dios para las naciones. Llega Damán a la casa de Eliseo. El profeta ni sale de su casa, sino envía un mensajero al general. Él colabora con Dios en obrar condiciones en Amán que le haría dispuesto a recibir del Señor su gracia. La lepra es simbólica del pecado y el general necesita ser limpiado. Un ingrediente tiene que ser la humildad. Fíjate lo que dice Mateo 18, versículos 3 y 4. Si no os volvéis y os hacéis como niños, palabra de Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, Naamán tiene que humillarse y toda la persona tiene que llegar a los pies de Jesús humillados. Tiene que pasar esto en Naamán. Bueno, él se enojó, dio la espalda. En primer lugar, pensaba que el profeta saliera a recibir con cortesía a un dignitario. Y en segundo lugar, dictaba en su pensamiento la manera en que debiera ser sanado. El Señor no se conformaría con tal orgullo. Entonces no le gustó las condiciones de su sanidad, la de lavarse en el Jordán. Estaba orgulloso de los ríos de Siria. Un nacionalista, ¿verdad? Como todos nosotros, creo. Su orgullo le conducía devuelto a su patria. Sus criados, viendo más allá del orgullo feroz de su Señor, razonan con él de la facilidad de la condición. La verdad era que el general preferiría hacer una gran cosa para merecer su sanidad. Os aviso, amigos míos, que esta es precisamente la razón porque muchas personas más no pueden ser salvos. Su orgullo exige que hagan algo. Si es algo difícil, pues mucho mejor, para que este orgullo se satisface, haciendo obras para salvarse. Naamán puede dar gracias a sus criados por toda la eternidad, que ellos veían la sencillez de la condición, de manera que su Señor fuera salvado de su lepra. Le convencieron. Y él, como un niño sencillo, baja en el río Jordán y siete veces se sumergió en el agua. ¿Y qué? Conforme, versículo 14, velo, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así, cuando nos conformamos con la palabra de Dios, hay bastante bendición. Era el acto de un niño pequeño y recibió de nuevo la piel de un niño pequeño. Se volvió como la carne de un niño, dice, y quedó limpio. Ahora, ahora sí, al volver a la casa de Eliseo, él se presenta, o sea, Eliseo se presenta ahora y conversa con él. El hombre reconoce que Jehová de Israel es Dios y quiere pagar algo por su sanidad. Eliseo sabe que el don de Dios es de gracia y lo rehúsa recibir. El nuevo convertido tiene algunas ideas de su cultura que piensa necesarias en el caso. Pero está decidido que de aquí en adelante no adorará ningún Dios, sino el Dios de Israel. Qué bien. Tiene una excepción sobre su relación con su rey, por lo cual Eliseo le permite ir en paz. Vamos a dejar la historia allí. Ya hemos llegado a la terminación del programa. Y, pero vamos a estar meditando durante el día, durante la tarde, durante la noche quizás, de esta historia donde aprendemos mucho del carácter de Dios. y lo vemos en una niña. Ella, para mí, es la heroína de la historia. ¿Verdad? Qué preciosa esta niña. Qué preciosa su corazón. Un corazón que agrada a Dios. Dios, queremos ser como esta niña. Ay, Dios mío. Vamos a orar. Dios, queremos ser, como acabo de decir, como esta niña, en nuestro corazón, humildes, sencillos, sin odio, sin amargura, amando a los que nos desprecian, a los que nos han hecho mal. Ayúdame, Señor, a mí. Y ayúdame a todos los hermanos que están escuchándome. Todos tenemos ocasiones por qué odiar. Quítanos esta maldición completamente de nuestro corazón. Y que seamos una luz entre las naciones de personas que sabemos amar en las peores condiciones. Pedimos bendición sobre cada oyente, Señor. Que sea bendecido. Y que ellos consideren esta historia que acabamos de contar. Y que sea una gran bendición. Y que el Señor que nos dio esta historia sea muy precioso en nuestros pensamientos. Te lo pido en el nombre de Él, el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano mío. Y tú, que no eres hermano, también, como Dios quiso, salvar a este pagano. Aunque tú eres un pecador, Dios te quiere salvar. Esta es una realidad. Es una verdad. Así que, que Dios te bendiga con un, una conversión que llevarás contigo toda la eternidad. Hasta la próxima vez. ¡Gracias! 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 Gracias.